Mercadeo, negocios, actualidad, deportes, emprendimiento, salud, cultura, circuito, éxito. Bueno, ya tenemos a Vanessa Ferrería, periodista deportiva en línea telefónica y vamos a hablar de la actuación de Venezuela de los Juegos Panamericanos. Les comento, como les decía hace un ratito, que la actuación de Venezuela hasta el día de hoy, y bueno, hoy Jocelyn vuelve a correr, y ya nos va a comentar esto Vanessa, la delegación, pues a la banderada de Venezuela, Jocelyn Brea ganó la medalla de oro en la disciplina de 5.000 metros de atletismo con un tiempo de 16.04.12. El medallero venezolano va a oro, cuatro medallas, plata, once, bronce, plata, once, medallas, bronce, once medallas. Así que bueno, Vanessa, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Graciela, muchísimo gusto y un placer siempre poder hablar contigo. Mira, cuéntanos Vanessa, de verdad, cómo estás viendo la cosa. Bueno, yo me encantaba con, qué chévere lo de Jocelyn, es muy emocionante deberá verla ganar. ¿Qué nos puedes comentar de todas las actuaciones de los venezolanos? Mira, lo de Jocelyn, de verdad que no voy a decir que ha sido una sorpresa, porque de verdad Jocelyn ha venido trabajando muchísimo para poder llegar a donde está y convertirse en la primera venezolana en ganar una prueba de pista, más no del campo, porque bueno, ya sabemos que Yulimar hace cuatro años ya lo había hecho y anterior a Yulimar ya lo había hecho Rosa Rodríguez, pero es la primera en pista que consigue una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Nos debería llenar, nos llena a todos de orgullo por el gran tramo que ha venido haciendo Jocelyn. Yo quisiera que todos supieran que Jocelyn viene del triatlón, Jocelyn empezó haciendo triatlón desde muy pequeña, Jocelyn apenas tiene 29 años, pero Jocelyn hace triatlón desde los dos. Qué chévere. Y es triple campeona mundial en triatlón y en ecuatlón. Ahora dedicarse al atletismo, pues obviamente forma parte de las pruebas del triatlón, pero dedicarse solamente a correr el fondo en el atletismo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que escogiera el atletismo, porque bueno, ya sabemos que los triatlones son un contenido de ciclismo, de una de carrera y uno de natación. Y fíjate, fue campeona también en ecuatón, o sea que también fue que compitió tanto en carrera como en el mar. Esa, qué interesante que se decantó por allí, ¿no? Vamos a ver si podemos entrevistarla cuando llegue a Venezuela, ¿verdad? A ver qué dice. Es que a ella siempre le fue mucho mejor en las pruebas, siempre le fue bien en las carreras. O sea, ella podía perder mucho tiempo haciendo de la bicicleta o nadando, pero lograba recuperar ese tiempo justamente en las carreras. Bueno, qué bien. Qué buena información, Vanessa. Así que bueno, creo que ella vuelve a correr esta noche, ¿no? Esta tarde, noche. ¿Qué prueba le toca a Jocelyn? Sí, le debe tocar la prueba de los 10.000. Ayer corrió los 5.000 y le debe tocar la de los 10.000. Los 10.000 metros, 10K. Hoy la va a tener un poquito más complicada porque la mexicana y la canadiense son favoritas, pero bueno, un buen día lo puede tener cualquiera y un mal día también. Claro, pero ella ganó la Caracas Rock. Sí, también. Son 10 kilómetros. Sí, y ella se ha estado preparando para lograr la clasificación en el maratón para los Juegos Olímpicos. Y ese es el otro punto importante que ya te iba a preguntar, que también ella está en eso, clasificando para las Olimpiadas de París en 2024. Sí, esa es la meta de ella. Todos estos resultados que ha estado logrando ha sido justamente afinando esa preparación pensando en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Exactamente. Y va a ser solo en estas disciplinas, ¿no? Vanessa, solo pista, ¿no? Sí. O sea, solo en atletismo. Sí, solo en pista del atletismo. ¿Qué más me puedes comentar? A ver. Mira, en estos Juegos Panamericanos, si bien quizás la cosecha de medallas de oro no ha sido lo que se esperaba, todavía falta disciplina. Los Juegos terminan el domingo, pero todavía apenas el cárter está empezando hoy, falta por cerrar la lucha libre. Daniel Ders en el BMX del Freestyle. Va el domingo justamente, que es cuando se eran los Juegos Panamericanos. O sea, todavía la cosecha pudiera aumentar y acercarnos a esas ocho medallas que eran las que estaban pronosticadas. Pero tenemos tres cupos para Juegos Olímpicos. Hay tres clasificados más para los Juegos Olímpicos. Ya Yuli Mara había clasificado en el Mundial de Atletismo. Alfonso Mestre también lo había hecho en el Mundial de Natación. Y aquí en estos Juegos Panamericanos ya se suman tres. O Maylín Alcalá en el boxeo femenino y dos representantes del tiro deportivo. Uno de ellos ya había participado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Pasaron 40 años para que este señor volviera otra vez a unos Juegos Olímpicos. Lionel Martínez. Bueno, y también Mestre, se nos olvidó comentar que en natación Mestre ya está clasificado. Entonces, bueno, eso también es un punto allí que tenemos que hay que ligarla. Sí, 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 totalmente. Además, Alfonso en estos Juegos Panamericanos consiguió tres medallas. Dos de plata y una de bronce. Es la primera vez que unador venezolano consigue tres medallas en Juegos Panamericanos. La natación volvió a un podio porque no había hecho podio la natación desde Andreina Pinto en los Juegos de Toronto 2015. Y en la rama masculina no se había logrado un podio desde Guadalajara 2011 con Álvaro Subiraz y su medalla de oro en los 100 mariposas. Ciertamente. Andreina, que ya creo que está retirada, está de profesora. Está de profesora, sí, señora. Está dando clases de nutrición en la Universidad de Orlando. Ciertamente. Y la otra que está es Paola, pero Paola creo que hizo una cosa en piscina solamente como para estar en el equipo. Sí. Paola Rodríguez. Correjo, corrijo. Paola Rodríguez es el apellido, ¿verdad? Que sí que lo estoy diciendo de memoria. Paola Pérez. Pérez, gracias, mi amor. Paola Pérez. Y entonces contaba ahí en sus redes lo que significaba pasar de aguas abiertas a piscina y, bueno, muy interesante, ¿no? Estas cosas que los atletas nos dejan saber y que son, a mí me encanta saberlas, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Paola solo participó en las pruebas de relevo, pero en la prueba en la que participó llevó a todos los alumnos de donde ella da clase para que fueran a uparlas el día de la competencia. Emocionante. Bueno, ¿y qué me dices de la alterofilia y del esgrima, Vanessa? Mira, las pesas siempre van a ser el caballito de batalla de la delegación venezolana. Las pesas se regresan con el oro de Julio Mayura, que reeditó la corona que había conseguido en Lima 2019. Queidomar Vallenilla, que había conseguido bronce hace cuatro años, se regresa a casa con una medalla de oro también. Y, bueno, en las grimas no nos fue tan bien. Por supuesto, Rubén viene de una lesión. Están buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero en estos Juegos Panamericanos de Santiago, Rubén Limardo anuncia ya su retiro de manera oficial. Solo irá por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Si la logra, que con el favor de Dios así será, Rubén decide colgar la espada. Claro, me imagino que ya queda como profesor, atendiendo la escuela que tienen. Tú sabes, esas son cosas también que hay que hacer, ¿no? Claro, y darle paso a las nuevas generaciones. Exacto, a los hermanos, correcto. A Francisco, que Francisco logró sí subirse al podio en la rama individual con un bronce. Y más atrás viene Jesús, que es el más pequeño de los tres, que Jesús ya había sido medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos. Bueno, Vanessa, ¿con qué finalizamos? Este domingo culmina la justa de los Panamericanos. ¿Qué me puedes comentar? ¿Hay alguna otra expectativa con relación al equipo venezolano? Pendientes mucho de Daniel Ders, que también ya está buscando sus últimas competencias, sus últimos puntos pensando en París y el karate. Mucho ojo con el karate. El karate tuvo muy buenos resultados en el mundial de la semana pasada, con dos medallas del bronce, varias semifinales. Pendientes con el karate en estos Juegos Panamericanos. Bueno, chéverísimo, Chama. Gracias, gracias por el contacto hasta ahora, Vanessa. No, a ti por la invitación. Un saludo para todos. Un saludo, Vanessa Freira, es periodista deportivo y hablábamos de esta actuación de Venezuela en los Juegos Panamericanos. Ahora sí, viene Alicia Keys con Falling, aquí en el Circuito Éxitos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto Lacruz, Puerto Ordán, Parquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Sonidos enmbre tendencias, ¿no? Sonidos en厨fe. Entonces, ahí Diosпервых, voy a enseñar a la matzahara.